Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, Julián. A este lo conozco. Hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, primero quería, dentro de los temas, nosotros muchas veces hemos hablado de Aerolíneas Argentinas, de la importancia que tiene, bueno, un análisis económico no viene mal en este momento, un recordatorio, no es que nunca hablamos de esto, pero me parece que frente al avance del gobierno con esto de querer privatizar Aerolíneas, hacer negocio con Aerolíneas, dejar en claro un poco cómo son las cosas me parece siempre importante. Aerolíneas Argentinas, nuestra empresa aeronáutica de bandera, fue creada en 1949 por el gobierno de Perón. se erigió como una de las empresas aeronáuticas del mundo de mayor prestigio, obviamente, por un lado, siendo la empresa aeronáutica de un país que es el octavo país más extenso, más grande del mundo, para lograr integrarlo, conectarlo, interconectarlo territorialmente, la cantidad de kilómetros que hay que recorrer son muchos. Pero además, la ubicación de Argentina en el globo terráqueo implica que para conectarse con Europa, con Estados Unidos de Norteamérica, con Asia, también hay que recorrer muchos, muchos y muchos kilómetros. Bueno, Aerolíneas Argentinas ha ido creciendo, siempre fue de enorme prestigio, teníamos, después volvimos a tener, pero teníamos incluso simuladores de vuelo, cosa que muchas empresas aeronáuticas del mundo no tienen, con lo cual muchos pilotos de otras aerolíneas venían a la Argentina a capacitarse y a entrenarse, eso significa exportaciones de servicios, es decir, plata que entra al país, además de las rutas internacionales, de las rutas internas. Argentina es el país número uno de turismo receptivo de Sudamérica, el número dos de Latinoamérica, o sea que fíjense si es importante tener una empresa aeronáutica de bandera. Y no te olvides, Julián, no te olvides, Julián, que en la época del gobierno del general Perón, cuando se creó Aerolíneas Argentinas, fue premiada como la mejor línea internacional, mundialmente. Ese dato no lo sabía, pero lo voy a agregar en mi próximo artículo en el cual voy a trabajar el tema de Aerolíneas Argentinas. Después, si podés, mandame por WhatsApp. Lo busco, lo busco y te lo mando. Dale, perfecto. Sí, sí, me va a encantar para enriquecerlo, embellecerlo al artículo. Bueno, después, cuando fue privatizada por el gobierno de Menem, 89-90, había además un decreto ley que decía que el gobierno iba a dictar todas las normas reglamentarias que fuesen necesarias para facilitar la remisión de utilidades al extranjero por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país. Con lo cual, fíjense, empezamos a tener una pérdida sideral por el retiro de utilidades de Marsans, Iberia. Nos robaron aviones, nos robaron ruedas. ¿Cómo ruedas? Sí, los aviones iban con ruedas nuevas a España y volvían con ruedas usadas. Así, es así. Perdimos inmuebles que tenía Aerolíneas Argentinas en importantes ciudades del mundo, como por ejemplo Madrid y Nueva York. Perdimos los simuladores de vuelo. Empezamos a tener pérdidas en los vuelos de cabotaje porque las rutas, lo que hoy se llama cielos abiertos, las rutas para los vuelos internos empezaron a estar invadidas por otras empresas. Y ni qué hablar que obviamente los ingresos por pasajes de Aerolíneas Argentinas no eran nuestros, pasaban a ser de Marsans, Iberia. Y además, hay muchas funciones que cumple la empresa aeronáutica de bandera. La interconexión del territorio nacional sirve para fines económicos, para fines productivos, para fines sanitarios, para fines humanitarios. Es decir, es múltiple la función que tiene. Pero ¿qué pasa? Cuando la tiene el sector privado, los viajes, los vuelos no rentables no los hacen. Una cuestión inteligente de Aerolíneas Argentinas es financiar con los vuelos que son altamente rentables y que generan caudalosas ganancias, financiar los vuelos no rentables, que no son rentables como vuelo en sí mismo, pero que sí son económicamente favorables para la diversificación y la integración económica y productiva del país. Bueno, todo eso lo perdimos con la privatización de MN. Pero en el 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a nacionalizar, estatizar nuestra empresa aeronáutica de bandera. Fuimos recuperando vuelos internos, vuelos internacionales. Recuperamos, volvimos a ser los simuladores de vuelo y volvimos a ser una de las mejores aerolíneas del mundo. Y por si fuera poco, por si fuera poco, voy a recordar que para muchos, es más, para muchos que andaban por ahí y que votaron a Macri, que votaron a Milley ahora, como la gente que fue a Tecnópolis y votó a Macri y votó a Milley, y uno les decía, pero mirá que con Milley va a volver a cerrar Tecnópolis. No votes a Milley. Y lo volvieron a votar a Milley. Digo, a Milley porque con Macri había cerrado Tecnópolis. Y cuando estaban con Alberto Fernández recorriendo Tecnópolis, disfrutando Tecnópolis y aprendiendo en Tecnópolis, les decías, che, mirá que Milley lo va a volver a cerrar, y lo votaron igual. Bueno, mucha gente que se quedó varada en el extranjero durante la pandemia, ¿se acuerdan? Durante la pandemia, Aerolíneas los repatrió. Y Aerolíneas trajo vacunas, inclusive desde un principio, desde antes que nosotros también pudiéramos fabricar vacunas. Y Aerolíneas traía las vacunas. O sea que, fíjense todas las funciones que estoy enumerando, que son tan importantes, de Aerolíneas Argentinas. Sí, pero, por si fuera poco... fíjate que en la época de Menem, Cavallo Menem hicieron el negociado de la venta, yo estaba en Venezuela con los pasajes por las Aerolíneas Venezolanas, y cuando estaba por volver, quiebra Aerolíneas Venezolanas, que estaba en poder de Iberia, igual que Aerolíneas Argentinas. Y le dije a la que era mi pareja en ese momento, ahora le toca Aerolíneas Argentinas. Y me dijo, vos siempre el mismo pesimista, y ya tras de eso quebró Aerolíneas. Porque se querían quedar con los destinos que tenían estas dos empresas, que tenían los mejores destinos en todo el mundo. Exacto. Exacto. Y, bueno, y no solo todo lo que dije, sino que además, en el 2023, tuvo superávit financiero y superávit operativo. Y los números que están dando para septiembre, octubre, a pesar de los cielos abiertos, a pesar de que los vuelos de Flybondi, JetSmart, y todas esas empresas de bajo costo, bajo nivel, baja categoría, y... Y mucho riesgo. Y mucho riesgo, y altamente peligrosa. Baja categoría, y alto riesgo, sí. Además de todo eso, y pese a todo eso, lo que están observando es que los números no los pueden tapar. Los números financieros y operativos son superavitarios para septiembre y para octubre en Aerolíneas Argentinas. O sea que no sé qué quieren decir. ¿Qué van a querer decir? Que los argentinos de bien con nuestros impuestos... No sé qué quieren decir. Porque encima nos termina dando plata. Bueno, cuestión que... La lectura de esto es clara. Bueno, además de destruir la Argentina, el plan norteamericano, de las corporaciones y demás. Pero el plan inmediato, digo, para establecer una lógica en la exposición, es reeditar la enorme corrupción del gobierno de Menem que vende una empresa que en este momento encima anda mejor que nunca por dos pesos para que nos choreen, nos vuelvan a chorear absolutamente todo. Los aviones, la rueda, la ruta y todo lo demás. Así que, a cambio de comisiones, seguramente, ¿no? Entonces, acá tenemos a uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia. Digo, uno de los, porque la verdad que decir que es el más corrupto de toda la historia, después de haber tenido en nuestra historia a Menem y a... y de la Rúa y Macri, decir, este es el más corrupto suena un poco... No sé, tendría que hacer la cuenta. Arrancamos en la colonia con Rivadavia que nos se fue primero en el de Darnos. Claro, claro. Así que, bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, que hoy cuando volví de correr la carrera de UNICEF, la carrera por la educación, hice reflexiones sobre economía como casi todos los días y, bueno, como era la carrera por la educación, entonces, hablé de, bueno, primero del orgullo de los argentinos de que tenemos un nivel académico, educativo, científico, tecnológico, de investigación que es súper prestigioso mundialmente y que, además, ya que hablan de las universidades, las universidades hacen auditoría todos los años, les hacen las auditorías todos los años a las universidades. Están públicas. Las pueden buscar con el telefonito, busquen, que están públicas, pero el gobierno de mi ley quiere venir a auditarla desde la CIGEN, desde la Sindicatura General, que tiene que ver con el poder ejecutivo y, si no entiendo mal, eso es, además, inconstitucional porque la Constitución no autoriza al poder ejecutivo que, hablando en criollo, sería como que el gobierno de turno invada la autonomía de las universidades que, sí, tienen que ser auditadas por la AGN, la Auditoría General de la Nación. Bueno, pero, en el videíto, hoy, obviamente, estaba, estaba, este, estaba muy contento de haber corrido, de haber corrido bien y todo lo demás y, entonces, bueno, cuando uno a veces se siente muy bien, bueno, se desboca un poco. Lo dice bien, igual, en Reflexiones sobre Economía, si quieren, véanlo, dura cinco minutos, cuatro minutos. Bueno, y decía, pero, además, ¿quiénes nos quieren venir a auditar? ¿No? Y esto, me parece, me parece importante recordarlo, por ahí, más que hablar de otros datos como la carne y, qué sé yo, que lo dejo para la semana que viene. Pero, ¿quiénes? O sea, el gobierno de Milley están Sturzenegger, Bullrich y Caputo. Sturzenegger y Bullrich estuvieron en el gobierno de la Rúa, que terminó con la explosión del 2001. En aquel gobierno, Bullrich le recortó, le recortó el 13% de los jubilados. Sturzenegger fue procesado por una de las estafas financieras más grandes de la historia, con aquel blindaje y megacanje, ¿se acuerdan? Que, bueno, ese procesamiento después lo liberó su amigo el presidente Macri. Bueno, después Bullrich y Sturzenegger volvieron a estar precisamente en el gobierno de Macri. Bullrich asesinó a Rafael Nahuel y alguno más. Sturzenegger, bueno, fue parte también de un gobierno que estafó. Caputo hizo otra de las estafas financieras más grandes de la historia, que fue inconstitucional, ilegal, ilegítima, nula y de nulidad absoluta, porque no fue tratada en el Congreso, porque no se presentaron los efectos sobre las cuentas de la balanza de pagos, porque incluso violó el propio estatuto del FMI que prohibía prestarle a un país con insolvencia externa, que es lo que tenía el gobierno de Macri en ese momento, y también prohibía prestarle a un país con formación de activos externos permanentes, es decir, fuga de capitales, que es lo que también tenía el gobierno de Macri, pero se hizo esa estafa con Caputo para que el gobierno de Macri no termine en el 2018, porque si no el gobierno de Macri terminaba explotado con sensación de pagos en el 2018, entonces entraron 45 mil millones de dólares para evitar que el gobierno de Macri termine en el 2018. Bueno, esta gente, sumada a Petovelo y demás, que no entregaron medicamentos, que no entregaron medicamentos ocológicos, no entregaron alimentos, hicieron que enfermos mueran por eso, que también le quitaron los medicamentos gratuitos a los jubilados, es un gobierno genocida, y ese gobierno quiere venir a visitar las universidades. Bueno, me parece que es importante tenerlo presente para conversarlo con todos, porque así voy a terminar esta columna como terminé el videíto en Palermo. Pero además que quieren auditar, Julián, si las universidades tienen por ley tres auditorías por año oficiales. Claro, claro, por eso, pero bueno, por eso decía, y lo que digo es, escuchame, por antiperonista terminás bancando a este gobierno que está destruyendo todo, por antiperonista, es hora de que te des cuenta que somos hermanos argentinos y que nos tenemos que defender de la destrucción y el saqueo planificado por las corporaciones del exterior. Así que, por antiperonista, mira lo que estás haciendo. Esperá, te da cuenta que somos hermanos argentinos, no te vi el jueves en la maratón del J.P. Morgan, no sé si el J.P. Morgan organizó una maratón y no te vi corriendo porque sos corredor, ¿no ves? ¿No ves las mieles del éxito? ¿Por qué no lo disfrutás? No, porque yo leí inversión y entendí colocación financiera, entonces inversión es creación de empleo, creación de actividad. Ah, no, no, no produce eso, organizar una carrera, no es. Solamente ganancias para ellos.